Emprender empresas pequeñas con la visión del marketing del siglo 21 Philip Kotler, padre de la mercadotecnia contemporánea ha fundamentado nuevos conceptos para la mercadotecnia la mercadotecnia ha evolucionado a partir de las décadas del crecimiento económico en Estados Unidos sobre todo y esta evolución de la mercadotecnia ha hecho que algunos conceptos se vuelvan a plantear Philip Kotler le llama a esto la visión de la mercadotecnia en el siglo 21 ¿De qué trata esta visión? Básicamente de lo que hemos estado estudiando que las empresas deben entregar un valor al cliente un valor tangible por supuesto pero también un valor intangible que las empresas deben de conocer muy bien a sus clientes, sus costumbres, su perfil completo y a través de esto diseñar productos y servicios específicamente para segmentos de mercado seleccionados con esta creación de valor que es la base de hecho de la mercadotecnia del siglo 21 los negocios, empresas grandes, pequeñas, medianas deben de promocionar y publicitar sus productos y servicios a estos clientes Philip Kotler en sus libros normalmente habla de empresas grandes como Coca-Cola, como Nike, como Apple pero algunos de sus consejos de esta visión de la mercadotecnia del siglo 21 pueden ser aplicados a empresas pequeñas la empresa pequeña debe promocionarse y publicitarse en redes sociales debe aprovechar el poder que tienen estas para poder encontrar a su cliente, a su perfil de cliente y comunicar el valor de sus productos y servicios la visión del marketing del siglo 21 entonces puede ser adaptada para la pequeña y mediana empresa para entender un poco más esto la realidad es que lo mejor es ver un ejemplo para esto te voy a pedir que en el siguiente enlace entres a la página de una pequeña empresa muy muy exitosa esta es una empresa que obtuvo financiamiento estatal a partir de presentar un plan de negocio y ser financiada por el Instituto Nacional del Emprendedor es una empresa que está en la Ciudad de México fundada hace algunos años que ha tenido un crecimiento tal que hoy comercializa también sus productos por internet para en este momento el video y por favor ve a la página de esta empresa